Bienvenidos mis queridos panqueques una vez más a otro vídeo en su canal Valeria Emi, yo soy Valeria. El día de hoy estamos con el capítulo número 4 de su serie La loca vida de Isabelle Lawrence y la pequeña Arada. Bien, antes que nada debo decirles de que ya tengo de acampada y quiero dar gracias a los Sims Latinoamérica por regalarme el juego. La verdad está de 10. La verdad este pack de contenido me ha dejado con la boca abierta, la verdad. Porque es como el medio, ¿no? Entre la expansión y lo que era anteriormente la cosa de accesorios, los packs de accesorios, siendo este nuevo concepto como que mucho mejor que los packs de accesorios, si es que lo van a suplantar del todo. Porque trae nuevo mundo, un montón de objetos, la verdad. Muy, muy bien. Bien, quiero iniciar dándole saludos, como siempre. Aquí tenemos mi celular. A ver, vamos a darle saludos a GameForce. No sé si se dice así, Game, la verdad. Pero te quiero dar saludos y gracias por las recomendaciones que me das todos los capítulos. De verdad, no dejes de darme recomendaciones que trato de seguirlas todas. Un saludo para Paulina Orozco. Otro saludo para Avril12. Un saludo para Dano... Dan... Dan... Danoobmx. Uy, como que se me salió el gallito. Ya dije, Paulina Orozco. Un saludo para Fernanda Hernández. Un saludo para Dianis García, que de ella vamos a hablar en un ratito. Y otro saludo para Nat Sweater y para Mariana Tinoco. Bien, creo que esos son los saludos de este capítulo. Creo que son esos, no sé. Porque si vamos en el 4, eso quiere decir que... Ajá, estamos en el capítulo 3. Y listo. Gracias por todos sus comentarios. Ah, bueno. Dan me dijo que lo saludara de esta manera. Para Dan de México. Vaya. Y Paulina Orozco, que también es de México. F. Fernanda Hernández, que es de Chile. Un país que me encanta. Y Nat Sweater, que no nos ha dicho... Ajá, sí. Es de Argentina. Y bueno, ya. Esos son los saludos del día de hoy. Y vamos a hablar de una chica que se llama Dianis. Que... Ella hace unas cosas muy bonitas. Hace unas casas... Yo creo que está aquí. Comunidad. No sé. La verdad. Ah, ok. Siguiendo. Ajá. De las personas que yo estoy siguiendo. Miren, esta se llama... Ella se llama Dianis. Y hace creaciones de verdad muy, muy buenas. Aquí vemos esta casa súper familiar. O sea, ella se casa muy... Muy a lo... A lo... Te podría decir a lo norteamericano. Pero es que esas son el tipo de casas que a mí me encantan. Me encantó esta casa. Ella tiene otra que está por acá abajito. Ah, mire. Este también es de ella. Uy, esta está... Esta está preciosa, eh. Para que la sigan en su... En su... En su galería. Su nombre es Dianis con doble N. YX17. Para que la sigan ahí en... En la galería de los Sims 4. La verdad. Tiene unas súper, súper creaciones. A ver. Esta fue su primera casita en los Sims 4. Miren la que bella. Se parece a una que yo hice. Está muy bien. La verdad. Les recomiendo. Si ustedes quieren enviarme cositas o algo así. Ya saben que pueden agregarme. A Valeria M20. Pueden... Eh... No sé cómo las voy a ver. La verdad. Supongo que tienes que utilizar algún hashtag. Pero solamente pon Valeria M. Para que me lleguen las cositas ya. O si quieres que muestre tu contenido en el canal. En esta sección. De cuando inicio el video. Pues lo puedes hacer. Bien. Vamos a empezar. Debo decir en esta pantallita de carga. Que me pasó algo súper feo. Antes iba a grabar. Y me di cuenta. De que Agatha había crecido. Se había volvido adolescente. Pero me metí a la partida. Blah, blah, blah. Lo arreglé. Ay. Tuve que hacer todo un... Un embroyo aquí. Para poder arreglarlo. Porque yo estaba jugando aquí. Eh... Mi desafío Legacy. Que es mi partida privada. Y no sé qué pasó. Que parece que cuando tú no estás dominando a tu Sim. Este crece solo. Cosa que no me gusta. Entonces supongo yo que ella ya es adulta. Supongo yo. Si Agatha cumple años. Esta chica tiene que ser adulta. Lo cual también yo voy a arreglar. Porque la verdad no me di cuenta. Que ella ya es adulta. Quiero ver. Quiero ver si eso es verdad. Y bueno. Como les dije. Tengo el pack de acampada. Y yo había creado una familia. Que son nuestros vecinos aquí. Son nuestros vecinos que viven en esta casa. Que se llaman los Amis. Ellos no están. Ellos están en la acampada. Como ya les dije. Y bueno. Lo hice porque. Se suponía que les iba a mostrar. Pero me decidí que no. Y que en este capítulo. Pues no vamos a ir de acampada. Ya que. Está como muy de moda. Esto de acampada. Y obviamente yo les quiero dar mis impresiones. Ahora lo que me quiero dar cuenta. Es si. Ah. Y me di cuenta de otra cosa muy importante chicos. No se dice Isabeau. Se dice Isabu. Y ya ahí como que. No me gusta el nombre. Entonces. Ustedes pueden decidir. Si queremos que. Con mi pronunciación súper gallística. Les digamos. Isabeau. Isabu. Ah. Isabeau. Que en realidad es Isabu. Ah no. Y estoy hasta joven. A ver. Como era que me habían dicho. Que se veía simología. Ok. Le falta poquitísimo. Para conseguir años. La verdad. Poquitísimo. Bueno. Y. Nos dimos cuenta de esto. Entonces. Cuando. Puse a Agatha de niña. Como ustedes saben. Yo acabo de subir un pack. Muy chévere. Bueno. No acabo de subir. Bueno. En realidad sí fue hoy. Pero este capítulo. A lo mejor ustedes no lo vean. El día que yo grabé todo esto. Y bueno. Agatha. Miren la que. Ay. What the fuck. Ya. Miren la. Ay. Ok. No se puede agarrar así. Ya. Tiene el peinadito de acampada. Y tiene esta ropita super linda. Que la incluyo en el pack. Y miren estas medias locas. Me encantó. Creo que es como más el estilo de Agatha. La verdad. Porque como se me había hecho adolescente. Y todo lo demás. Bien. Ella está contenta. Yo quiero ponerle a. Mirar las nubes. Ah no. Yo quiero mirar las nubes. Eso de que es. Ponte de deporte. No sé. Bien. Vamos a. Vamos a que. Vamos a cambiarle el atuendo. Porque nos vamos. De acampada. Como nos vamos. Aquí. Como nos vamos de acampada. No les voy a decir el review de cosas que trajo. Porque. Ya hay muchos canales que tienen esa review. Así que. Yo prefiero no hacerla. Vamos a cambiarle la ropa deportiva solamente. A ver. Ok. No sé. Tengo este contenido. Y no sé por qué rayos me aparece así. Esto cada vez que. Le quiero cambiar la ropa. Este es uno de acampada. Este me gusta mucho. La verdad es muy lindo. Pero. Hay otro que es más bonito que este. Que es el de la camisa. Ok. Vamos. Packs. De acampada. Ah. Ok. No. Entonces no quiero de deporte. Quiero de este. Ah. Pero igual le puedo poner este de deporte. Yo quiero que sea un color fuerte. Son. El rojo. El rojo le va a ella. Y quiero que aquí también sea de acampada. Contenido de acampada. Ok. Pero no. Le quitas esto. Y ya. Listo. Miren este chorcito caliente. Me encanta. Ella se va con su chorcito caliente. Está súper cortito. Y las sandalias rojas estas. Que también son del pack de acampada. La verdad es que. Me encantó. No puedo decir que no me gustó. Porque me fascinó. Creo que la vamos a dejar así mejor. Me ultra hiper fascinó. El pack de acampada. La verdad. Ay. Miren. Tengo pieles personalizadas. Ok. Yo a veces no me doy cuenta. Pero están un poco feas. Las que tengo. Y este es el color de Izabú. Izabéado. Es que ya no sé ni cómo decirle a la muchacha. Bien. Yo quería maquillarle. Miren. Ah. Y el pack. Que está también en el canal. Por si ya ustedes lo vieron. O sea. El día ese. Que. Está súper lindísimo. Mejilla. Ay. Miren. Vamos a ponerle. Ay. Miren. Creo que se ve. Izabéado. Muy bien así. A ver. Esto. Ah. Ok. Esto. Como un poquitito. Ay. Miren. Con pecas. Ella se ve súper linda con pecas. Vamos a dejarla así. Bien. Listo. Ya. Nos vamos a acampada. Y. Ah. Agatha la vestimos por allá. O sea. Agatha es una niña. Así que no. Aunque también hay mucha ropa para niños. Cosa que me sorprendió. Creo que. Como. Como no están todas las etapas. De la vida. Solamente faltan mis amados. Infantes. Forever love. Eh. No sé. Creo que. Es como. Como bueno. No. Y bueno amigos. Ya estamos aquí. Ay. Yo extrañaba ya. Estar en esta casa. De verdad que. Jugar el reto de la CQ. Es horrible. Es horrible. Sinceramente. Bien. Vamos a pausar esto aquí. Para irnos de vacaciones. Y ahí está. Lista. Para irse de vacaciones. Eh. Espera. ¿Dónde es esto? Ajá. Irse de vacaciones con. Miren. ¿Saben qué? Vamos a. Nos vamos con Agatha. Y quiero. Que ella sea. Bueno. Hung Ching Tong. Ya no. Ya no puede ser el. El novio. Porque. Porque. Está casado con. Mi otro sim. Que se llama Libby. Y vamos a invitar a estos tres. A Diego González. A Gabi. Y a Juan Tenorio. El papi. Para irnos de vacaciones. A ver. A ver. Ah. Ok. Ya. Está pausado. A ver. Quiero que te pongas. Tu ropa. De deporte. Ay. Pero qué ropa más fea. Le puse yo. Oye. Bien. Tenemos. Tenemos. ¿Cuánto? ¿Cuánto tenemos? Ah. Miren. Yo tengo dinero. ¿Eh? Pero no sé. Ok. Esto es al día. Esto también. Uf. Dios. Esto es caro. Vamos a hacer todo de acampada. Súper bien. Yo no sé cuánto dinero tengo. Miren. Vamos a quedarnos. No. Vamos a quedarnos tres días. Porque la verdad no quiero invertir mucho en esto. Vamos en el lugar de acampada. Yo supuestamente había traído a mí aquí. Ok. Te quitaste la ropa que te puse. Cambiar a tuendo. A de deporte. Listo. Y. Ok. No hay lugar para cambiar a data. Ok. Por darse de gusto musical. Gritar. ¿What the fuck? Gritar. Regañar. ¿Por qué? Vamos a enseñarle una lección valiosa. Bien. No sé. Ok. La parte de aquí que no sé. ¿Ven? Ay. Miren. Están saliendo malvaviscos. La parte de aquí que no sé. Es cómo poner. Si no puedo usar esto. ¿Cómo rayos? Voy a utilizar. Ok. Ya. Yo creo que ya sé lo que tengo que hacer. Este es el baño. Este es el baño. Ok. No sé si hay una manera más rápida de ver esto. Así. Este es el baño. Este es como la otra cabaña. Por aquí debe estar algo del guardabozco. Aquí está. Miren esta belleza. Este muñequito me ha encantado. Es como. No sé qué es. Es como un oso reno raro. Y miren qué bella que está. Está súper. Súper lindo. A ver. Aquí está. Es este lugar. Esto es lo que estoy buscando. Ya había venido a esta parte. Así que más o menos sé. Llévanme al alojamiento. Confirmate. Ahora Isabu. Isabeau. Ella está faltando el trabajo. Ahí está. Bueno, bueno. Ya, 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 ya. Quiero que te pongas. ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué hice? Dios mío. ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó aquí? Todavía. Ok. No sé qué pasó. A ver. Yo tengo un problemita. Aquí en el juego. Que se me desaparecen los objetos. Y no sé dónde rayos se ponen. Porque ya no puedo abrir esto aquí. Y no sé de verdad. Ya me ha pasado dos veces. O sea, nada más he jugado como un par de horas a esta cosa de acampada. Como dos horitas. Bien. Tenemos que comprar... Ok. Las tiendas de ahí. Están súper, súper duras. A ver. ¡Ay! La noche en que la nena... No. Eh... Necesito una neverita de esta portátil. Desde luego todo esto lo voy a vender. ¿Quiero? No. ¿Presta? Bueno. Voy a comprar esta. No importa. Y quiero comprar... Eh... Mmm... Mmm... ¿Dónde están las tiendas de campañas baratitas? Ahí no hay. Hoguera. Miren, voy a tener que comprar una hoguera. ¿Y dónde rayos está la tienda de campañas baratitas? Voy a tener que comprar esto. Luego todo esto lo vamos a vender. Y ya nos quedamos sin dinero prácticamente. A ver, ¿dónde es que era? Ah, miren. Aquí hay una guardabosca. Bien, pero no. Eh... Ok, no. Y está faltando el trabajo. Se me olvidó. Ya me perdí. A ver. ¿Dónde era la cosa? ¿Dónde está Agatha? Agatha, ¿dónde estás? Bien, Agatha está aquí. Quiero que Isabea venga aquí. Por mientras yo... Ok, no. Yo voy a poner esto por acá. Ah, bueno. Por aquí hay una cosita para cocinar. No hubiera comprado eso. Que desperdicio de dinero. Miren, miren, miren. Ahí. Bueno, mis queridos panqueques. Seguimos aquí. Me acaba de pasar algo súper chistoso. No sé hasta cuándo grabé. Pero bueno. Si no grabé esto. Bueno, ya me daré cuenta cuando lo edité. Pero invitamos a... ¿Cómo se llama este? A Diego, a Juan Tenorio y a Gavin a acampar. Y hemos comprado estas cosas. Esta nevera portátil que creo que la voy a vender. ¿Por qué? Aquí hay para comer. Así que... Me... Y una tienda de acampar. Estábamos aquí viendo a... Que Agatha está relacionándose con su futuro padrastro. Pero no sé. Juan Tenorio tiene una historia muy fea. Así que... No me da por... Y a ella le sale que tiene que ir a trabajar. Pero está de vacaciones. No sé por qué aparece eso. Y está asando unas ricas... Ricas. Ay, y deliciosas. Ah, hamburguesas. Qué rico, unas hamburguesas. Llama a comer. Para que todos vengan a comer. Y a deleitarse. Con las hamburguesas. Oye, pero ya niña vete a comer. Bien. Ya se fue de comer. Ah, yo tengo para cambiarle el atuendo aquí. Es que ahorita se lo cambiamos. Estamos todos compartiendo en familia. Ok. ¿Qué le pasó? Se volvió grande. Qué horror. A ver, miren, este no sé. Miren, este chico como que se ve mejor. Y aprecia mucho la comida de Agatha. Así que... A ver, vamos a hablarle... Cotillar. Cotillar, no sé cómo quitar eso. El español español aquí. Conocer mejor. Hablar de sueños. Vamos a preguntar cómo ha ido en el día. Miren. Ay, es familiar. Ok, ya. Es la pareja perfecta. Me encanta ese rasgo a mí. En serio, miren Agatha. Qué rara. Tiene un book. Se hace larga y... Y está como levitando. Qué horror. A ver. A ver. Describir no hay video. Y vamos a... Hablar de intereses. Y vamos a... Ligarnos. O sea, Isabel es súper hermosa. Así que... La sé el higoteo. Ok, creo que esta niña está como que buggeada aquí en el infinito. Quiero que dejes de hacer esto y te vayas para acá. Ok, vete a hacer otra cosa y no que dejes... Uy, ok, esta coqueta. Encuentro incómodo. Con terchete verde. Ay, Dios. Esta Isabel no encontrar pareja nunca. Juan está avergonzado. ¿Será que es ahí? Ah, no. Juan. ¿Quién es Juan? Ajá. ¿Qué me importa? Ofrecer rosa. Ah, miren. Ya ellos terminaron de comer. Ok. Juan hasta tiene creatividad ahora. Ok, ya todo el mundo se fue. Cada uno por su lado. Pero lo que quiero es... Ajá, se me va. Avergonzada. Bueno, vamos a... Compartir inseguridades. Y esta como que no se lleva bien con los mosquitos. Preguntar sobre saltería. Yo creo que ya la habíamos preguntado, pero... No estoy seguro. Y vamos a elogiar aspecto. Diego está soltero. Y vamos a confesar atracción. ¡Ay, no! Dios. Cotillar. Amistoso. Hablar de grupo favorito. Salvar la situación. Vamos a salvar la situación. Y yo creo que Agatha haga algo aquí. Contar historia en grupo. No, no, no. Invitar a pasar el rato a... A él y a él. No. A entenar. No, no, no. No, no. Ay, ¿cuándo se le va a quitar esto? Que esté avergonzada. Oh, sí. Ay, vamos a tener que empezar. Quiero que él sea su novio. En serio. que va vamos a ver bueno es que Juan Tenorio se lleva muy mal ay miren se pusieron a ver las estrellas juntos ok ella va para el baño ay que mal este lleno en serio y yo quiero que ella cuente una historia sobre un barco maldito a ellos tres ok se lleva mal con Gabin así que Gabin no va a ser ay que lindo a tomar una calcilla creo que a Agatha le va a ir a Agatha le va a ir mejor cuando se agrande en el amor en serio como suena los mosquitos que asco contar historias para grupos sobre un náufrago hay los tres ay bueno a Isabel le va super mal en el amor está totalmente avergonzada se puso a leer por acá vamos a a verle el mensaje de texto a Diego ok no puede porque supuestamente está al lado de él esto es ir al alojamiento ella va a ir automáticamente para allá asar nubes de azúcar actividades en grupo no romántica de verdad que quiero que ya consiga novio vamos a ligarnos vamos a apretarle ligar varias veces para ver que pasa aquí es super complicado hacer esto más opciones ligar y si con Juan de Norio la cosa va mejor ahí está vigorizada usar frase de ligarteo ok ya bueno ella está usando malvavisco y vamos a esperar que ella termine para que ella se vaya al hacer otra cosa ok me equivoqué hueva choqué 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 elogiar aspecto de nuevo o sea tú no quieres nada con Isabel así que vete de ahí vieja ay no yo siempre daño con esto ay siempre pasa ¿Qué va? Bueno, ya con Guantanori se sabe que no No haremos nada Así que este Sí, vamos a sacarlo ¡Ay, no! ¡Ay, se va Juan para la casa! ¡Ay, ya le cae mal! Confesar atracción, a ver Viste, este es siempre la vergüenza ¡Adiós! A ver ¿Qué hora es? Son las diecio... Ok, no sé ni cuáles son las dieciocho Vamos a ponernos a dormir ya ¡Ah, no! ¡Es la tardecilla! Déjala, déjala que juegue En serio, esto está pasando ¿Qué le pasa en serio? Nadie la quiere Esas también te vas para la casa Si no la quieres, te vas Te vas para la casa Y nos quedamos con Gabino Y nos quedamos con Gabino Con Gabi Belén Núñez Hay puras mujeres aquí aparentemente Hay puras mujeres aquí aparentemente Porque eso de descubrirle la cosa de la ermita Quiero hacerlo en el próximo capítulo En este capítulo Mi misión es Estando de vacaciones Encontra de la Mod A ver, este tipo Este tipo es blanco O sea, está normal What the fuck, no sé A ver Está súper aburrido No sé Y te van a dejar sola A ver si tiene mala suerte ¡Way! Aquí hay otro tipo Se llama Borja ¡Ay! Borja existe aquí también Presentación amistosa Bien A este le podemos modificar el aspecto No hay ningún problema No hay ningún problema Coño, mujer Nada de mirar las estrellas Vete con el man De una vez A ver ¿Dónde está? Se fue Sí Aquí apareció Gabino Hablar de intereses Con Gabino Yo te invité de vacaciones Así que dale caso Ay, mujer Vente para acá Corre Al fin Conoce mejor O sea, no vamos a hacerlo Como que tan Intensamente Vamos a elogiar aspectos Nada de hacer preguntas Subidas de tono Ah, él es coleguita Mira, me parece Ay, no puede ser A mi otra cine le resultó Súper Fácil Bobby A ver este quién es Ángel Samara O sea, ella tiene que salir Algún lugar En serio ¿También está feo? No Vamos a hablarle Llamar Presentación amistosa ¿También está feo? ¿También está feo? Romántica Romántica O sea, no sé por qué No pueden hablar Con los que caminan por ahí Pregunta sobre soltería Ok, tengo que quitar Estas dos Ah, miren Ya se había parado Ay, bueno Vamos a compartir Las inseguridades Tú eres coleguita Y la vas a entender Salvar la situación En serio Esta cosa no sirve para nada Eso no salva ninguna situación Ok ¿Qué hace Agarki? En serio Este niño no va a conseguir No vio En ninguna parte Ok Lo morado ¿Qué significa? Agata Está incómoda ¿Qué tiene Agata? Está incómoda Ay Insectos en el Ay Qué linda Ya, pues ya Mucho Bueno amigos Yo creo que el capítulo de hoy Va a llegar hasta aquí Y en serio Isabel Tiene una suerte Espantosa Para tratar de conseguir novio Así que yo lo voy a dejar hasta aquí Y espero que les haya gustado muchísimo Recuerden darle No te vayas sin dejar un me gusta Recuerda también comentar Y esperar el próximo video No te olvides que yo Soy Valeria No te olvides de seguirme En todas mis redes sociales En Twitter Puedes encontrarme como Valeria Con doble i M20 En Facebook Simplemente como Valeria M Y en Instagram Como Valeria Con doble i También M20 M20